¡Adiós, chingres! ¡Adiós, es puro quedar nervios! ¡Oye, renozco tiene experiencia! ¡Puedo ponerse! Se le recuerda a la forma del equipo de ese azul que amanece en el su lugar 30 minutos después del siguiente paso final. Chivas, 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 Ch ¡Muy bien! ¡Sí, no! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡BOOOOOOOL!